Estoy cansado de sufrir Nunca he tenido un gran amor A veces pienso que hasta Dios ya me olvidó Yo nunca tuve una ilusión Como un gitano siempre voy Mi techo es la luna y mi cómica es el sol No tuve amor, no tuve hogar En mi amistad la soledad No tuve amor, no tuve hogar Nunca encontré felicidad Quizás un día encontraré Que alguien me quiera como soy Que me dé calor Que me dé su amor y comprensión No tuve amor, no tuve hogar Es mi amistad la soledad No tuve amor, no tuve hogar Nunca encontré felicidad No tuve amor, no tuve hogar Es mi amistad la soledad No tuve amor, no tuve hogar Nunca encontré felicidad Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor